hemos quedado en villaviciosa digital con el párroco javier romera que nos va a enseñar las nuevas campanas que han llegado recientemente a la localidad javier buenos días hola buenos días alejandro amigos que tal supongo que muy contento por esta estas nuevas campanas que han llegado cuando el 20 de enero fue la primera vez que se tocaron bueno realmente las campanas estaban una es de 1858 la gótica y la romana es de 1985 hecha por suscripción popular lo único que las hemos puesto martillos han puesto un ordenador y ahora en el horario diurno sin molestar a la feligresía ni al pueblo pues van a poder sonar y van a poder llamar a los actos de culto pues eso cuando sea necesario cuando los tengamos por eso el pueblo muy contento y todo muy contento vamos para adentro bienvenidos desde cuando están las campanas en restauración las campanas se restauraron se electrificaron en 1985 luego estuvieron sonando con unos martillos antiguos de modo manual hasta que dejaron de sonar que no sé exactamente en qué momento dejaron de sonar se estropearon los dos martillos y entonces ahora que hay pues nuevos medios técnicos y mejorados se puede programar con ordenador pues el pueblo lo pedía la pregresía lo pedían y hemos visto que era el momento de que las campanas del pueblo que han sonado siempre pues volverán a sonar y cuando lo programáis todo vía ordenador qué horario de toque tienen pues hemos puesto respetando los horarios nocturnos hemos puesto que funcione el reloj con las dos campanas y el primer toque es a las 9 de la mañana y el último toque ahora coincido con el toque de queda a las 10 de la noche en las en punto toca a las en punto y aquí en las medias y luego en los días de celebración los días de celebración pues está programada la misa mayor de las 12 de la mañana las campanas como sabes es la voz de Dios así que alternáis las emisiones en directo a través de llegar al youtube de la parroquia y también mantenéis las tradiciones con las campanas sí claro sí 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 por supuesto que forma parte de las campanas como sabéis no es contaminación apústica sino que forma parte del patrimonio inmaterial ¿no? de España los vecinos que viven en las inmediaciones no tienen que temer por los ruidos entonces no porque están programadas a muy bajos decimedios dentro de la legalidad y además se respeta el horario nocturno y los toques son alegres yo creo que los vecinos en su mayoría han puesto el alco con abrado ¿no? como veis el acceso al campanario está bastante abandonado ahora mismo no hay palomas pero hay restos de que ha habido palomas ya está avisado el carpintero para preparar los escalones y que se pueda y que se pueda subir con más normalidad y estas son las campanas de la iglesia de Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón recién restauradas ¡Gracias! 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 Este ha sido el toque del ángelus, según nos ha contado Javier Romera. Y así suenan ya las campanas de la iglesia de Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón. Oye, pues muchas gracias por enseñarnos el campanario, las campanas y esperemos que duren mucho. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el toque de campanas, el toque del ángelus y nada, que es un nuevo servicio al pueblo, estamos para servir al pueblo y servir a todos y a todos vosotros. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Adiós. Adiós.